Los muchachos de la misma, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva, Viva, Viva, Viva! Con los principios sociales de Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón. ¡Viva, Viva, 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 Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva!